Bienvenidos a una nueva edición de Pulsos sobre Ruedas. En esta ocasión hablaremos de las tendencias en el mundo automotriz y lo que se viene para el 2013. Como siempre nos acompaña el periodista de Empresas, Alejandro San Martín. Alejandro, ¿qué tal? Hola Antonia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, partamos hablando del rol que va a jugar la eficiencia y el medio ambiente en lo que se viene para el próximo año. Sí, mira, antes de eso vamos a contar algo bien concreto que para la siguiente edición de este jueves vamos a contar un poco sobre las tendencias, como dijo Antonia, de lo que se viene. No solo en el rubro automotriz, pero obviamente tal, sino vamos a hablar también de lo que motos, etc. Porque hoy día el mercado está cambiando mucho. Hace 15, 20 años el tema era potencia, el tema era velocidad, el tema era gastar y contaminar, da lo mismo. Hoy en día la gente está pensando y siendo un poco más consciente con el medio ambiente y al mismo tiempo, bueno, con la billetera de uno tomando en cuenta el valor de la benzina. Así que partiendo con el tema, como tú bien dices, el tema de la eficiencia. Hoy día los motores, bueno, si vemos un poco de historia, vemos los Muscle Car, los americanos esos V8 que gastaban mucho. O sea, hacían pocos kilómetros por litro, hay gente que se hace tantos postes por litro, o sea, muy poco. Hoy día, bueno, eso ha cambiado y los autos han, las motorizaciones han bajado de su cilindrada. O sea, si es que antes había, por ejemplo, una Ford Explorer que era de 3.5 litros, hoy la pueden encontrar en 2 litros. Tú puedes decir, sí, es menos, la potencia puede ser menos. Bueno, pero todo lo contrario, incluso la cantidad de caballos de fuerza por litro aumentó. O sea, las empresas están poniendo tal tecnología en sus motores que están haciendo que sea más potente a menos cilindrada. Y así también con el tema del propio consumo. Autos que antes consumían litros y litros cada 100 kilómetros, hoy día pueden encontrar deportivos, llámese Porsche, etc., que hacen 5 o 6 litros cada 100 kilómetros, que eso es bastante positivo. Hablando siempre del tema de lo que es benzina. ¿Qué pasa con el diésel? El diésel, fíjate que ha cambiado mucho el tema del diésel. En un principio se veía como un combustible que era muy contaminante, que era un combustible al que al final de cuentas era muy caro, que la mantención en los autos y el ruido como de un taca-taca-taca que hacía en el auto era bastante feo. Eso ocurría en un principio. Sin embargo, hoy día las marcas se están volcando cada vez más hasta esta tecnología. Por ejemplo, Subaru, que entrevistamos hace poco al gerente de edición Subaru Chile, nos contó que hasta el salón del automóvil de este año van a seguir con los autos benzineros, pero a partir del próximo año, hasta el primer trimestre, van a empezar a contar con modelos diésel. El diésel hoy día se está transformando en un combustible bastante, un poquito más limpio. A lo mejor, no 100%, tienen emisiones de CO2, pero ha bajado en ese ranking. Y tanto así como el diésel también está bajando las mantenciones. Antes de tener un autodísel también era un problema, tenías que llevarlo cada cierto tiempo más recurrente a los talleres técnicos. Hoy día eso ya no es tanto. Bueno, y un clásico problema del auto son los tacos que cada vez... Eso sí que aumenta con el volumen de las ventas. ¿Qué está pasando con las motos? ¿Cómo van a responder? ¿El próximo año se vienen aún más ventas que este año? Sí, fíjate que el tema de las motos, o sea, lo podemos ver acá en Santiago, en el barrio del Golf, etc. Los tacos son interminables. O sea, llegar de un lugar a otro puede demorarte fácilmente una hora, entramos corto. Sin embargo, bueno, el tema de las motos está aumentando cada vez más su venta. De hecho, el año pasado fueron más de 40.000 las unidades que se vendieron, según la ANIM, Recesión Nacional de Motos, acá en Chile. Y para este año ya se está hablando de una cifra aún superior. Hoy día las motos no solamente tú ves deportivas, etc. Sino estás viendo motos que son scooters, estás viendo motocicletas, que también incluso para la gente que piensa que son motos chicas, no están así. O sea, puede encontrar cilindradas de 200, pero incluso hay algunas que son 1.6 como un auto. Bueno, y esto también ayuda al bolsillo. Ayuda también al bolsillo. O sea, si uno gasta 20, 20.000 pesos o 10.000 pesos semanales en un auto, tú puedes llenar con 10.000 pesos una moto y andar mucho más, mucho más. Pero aparte de las motos, otro tema para ahorrar, fíjate que también son las tecnologías que están llegando, por ejemplo, el eléctrico. Nosotros vamos a probar durante unas semanas más adelante el Mitsubishi e-Miev. Ese es un auto eléctrico que está impulsando fuertemente Chilextra acá en el país, que trata concretamente un auto pequeño, completamente eléctrico. El primer eléctrico en Chile. O sea, pues las emisiones bajan, bajan también, no hay un consumo. El consumo claramente es enchufarlo. Tú tienes la Petrobras, por ejemplo, que está en Vitacura con Vespucio, tiene un lugar donde tú cargas en media hora el 90% del auto. Lo puedes conectar también en tu casa, una corriente de 220 voltios, durante una hora y queda cargado. Eso sí, obviamente, hay dos temas con eso, con esa tecnología, y que tienen que ir, unos tres temas, podría decir. El primero vendría siendo el tema de la autonomía. Con un auto... Depende de... Claro, o sea, tú con una cara completa no puedes andar más de 150 kilómetros. O sea, puedes ir tabiña, pero volver ya un poco más complicado. El segundo tema vendría siendo el precio. El precio, por ejemplo, este auto está sobre los 27, casi 30 millones de pesos. Cuando llegó acá a Chile estaba 32 millones, lo que sigue siendo bastante caro. Y un segundo tema, que también es para los autos híbridos, híbrido es un auto de combustión interna, que también tiene un motor impulsado por electricidad, el tema de las regulaciones. O sea, incluso si tú tienes un auto híbrido hoy día, que son bastante más limpios, igual tiene restricciones técnicas, etc. Nosotros también, bueno, en este especial que estamos llegando, nosotros conversamos con Gustavo Castellano, que es el secretario de la Asociación Nacional Automotriz, de la ANAC. Él nos estuvo contando algunas luces, bueno, y lo pueden leer, pero claro, él nos decía que algo importante, aparte del cambio de mentalidad de la gente, hacer tecnologías más limpias, es también que el Estado se ponga un poco las pilas y que pueda formar una regulación donde los autos puedan entrar más fácilmente y andar también con mayor simplicidad. Perfecto. Bueno, entonces, invitados para leer el especial de esta semana. Invitadísimos, como siempre. Muchas gracias Alejandro, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Sobre Ruedas. Que tengan una muy buena semana.